¿Volvés a hablar inglés en la semana? Sí, sí, a poquito nos vamos soltando, no tanto para entender, sí para hacerse entender esto y mejor. Bueno, y esto significa que estás viajando nuevamente y se viene otro compromiso y desafío lindo para vos. Sí, sin duda, sin duda que la verdad que lo esperaba mucho porque bueno, tuve una buena carrera, un buen fin de semana en el primero, lamentablemente una carrera en la cual la parte mecánica nos dejó a pie y entonces uno quiere esa recompensa, así que bueno, un circuito que lo conozco por el simulador y que me parece que está bueno. ¿Cómo es tu itinerario de viaje? ¿Dónde es el lugar de la carrera? Contanos algo. Bueno, voy a estar viajando el lunes a Miami, ahí me junto con Marcelo Echonero y con Ernie Gonella que en esta oportunidad nos va a tener la posibilidad de acompañarnos y bueno, el día miércoles vamos a estar viajando a Nueva York. Este circuito que corremos es cerquita de Nueva York y bueno, como que llego mejor preparado que el anterior. ¿Qué hiciste en el simulador? Contanos algo del circuito. Un circuito corto, de muchas curvas ciegas, con peralte invertido. Me parece que es importante agarrarle la mano a eso. Por supuesto que los pilotos que corren habitualmente allá, no solo que tienen el simulador, sino que tienen la práctica también. Pero entiendo que va a ser importante clasificar bien. Que no te esperen en Comodoro entonces, te vas a correr a Estados Unidos y no al turismo nacional que vuelve al sur después, a ese escenario después de mucho tiempo. Sí, sí, sí. La verdad que falto al TN y después, bueno, faltaré una vez más. Porque bueno, después en julio y en septiembre me quedan los otros compromisos.